Muy buenas gente, yo soy Sierra y hace tiempo les debía este video Como sabrán muchos, yo fui policía 7 años en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua en México Una profesión de la que me enamoré completamente y no me importaba trabajar más de 12 horas, no comer, no dormir A veces trabajar en los días de descanso por necesidades de servicio porque me enamoré completamente de la profesión Pero como les dije, fui policía, ya no lo soy, porque aproximadamente hace dos meses y medio me di de baja y no fue de manera voluntaria Así que ahora que ya no estoy ligado a los contratos de la corporación que me prohíben denigrarla o mencionar las cosas malas que pasan dentro de ella Porque sí, el contrato te prohíbe decir cualquier cosa mala de la corporación, ya sea en público o en redes sociales Cosa que también me ha traído problemas por mi canal de YouTube, ya que varios mandos me quisieron cerrar el canal Porque, bueno, porque no les parecía que alguien hiciera contenido en internet Porque yo nunca he dicho nada malo de mi corporación hasta el día de hoy Bueno, debido a que ya no estoy ligado a esto, puedo mencionarles el que pasó y por qué ya no soy policía Porque realmente me obligaron a firmar una renuncia Pero, ¿cómo pasó esto? Por allá del 2020-2021, yo sufrí un atentado contra mi vida No fue una balacera, sino que simplemente una mujer en estado de ebriedad me golpeó con su vehículo al momento de regañarla por manejar en estado de ebriedad No vamos a decir información personal de nadie, quiero aclarar Todo esto fue en cumplimiento de mi servicio y en cumplimiento de mi deber como policía preventivo Total de que luego de que la persona en cuestión me impacta con su vehículo y se da la fuga Yo me reincorporo, le doy alcance y la logro arrestar No sin antes, durante ese transcurso, hacer una breve persecución de aproximadamente 200 metros Realmente no fue mucho Y llegar a su domicilio, en el cual ella trata de bajarse e ingresar al mismo Pero ya no iba a ser arrestada por manejar en estado de ebriedad Sino que iba a ser arrestada por agresión directa contra mi persona Sin embargo, y como pasen muchos casos aquí en México A veces, y aunque la persona ni siquiera sepa qué está pasando Muchas personas se metieron pensando que yo por alguna razón quería lastimarla Ya que ella comenzó a gritar que yo la quería violentar de alguna manera Cosa que hizo que los vecinos de esta persona me golpearan Me quitaran mi arma de cargo La detonaran Y solamente a punta de golpes y llaves contra aproximadamente 10 o 12 personas Logré recuperar mi arma y más o menos ponerme a salvo a mí y a la persona que tenía arrestada Porque la persona que ya está asegurada con mis candados Es mi responsabilidad que esté a salvo Fueron aproximadamente 5 o 6 minutos de lo que pasó todo esto Pero créanme que esos 5 o 6 minutos se vuelven eternos Hasta que llegó el apoyo Logramos detener a las personas que me quitaron mi arma Y logramos detener a esta mujer en cuestión Durante el transcurso hacia la comandancia Como suele pasar muchas veces Las personas no dejaban de decirme que yo no sabía quién estaba tratando Que me las iba a ver, que iba a perder mi trabajo Que me amenazaron con matarme Me amenazaron con que iban a buscar a mi familia Me amenazaron como me han amenazado miles de veces en mi trabajo como policía La detención se realizó normalmente Y se la va a pelería Y listo, se acabó Eso fue ya para el final de mi turno Entonces justamente cuando iba a terminar mi turno Se acerca un jefe conmigo Para esto yo ya estaba sintiendo un dolor inmenso en mi pierna izquierda Porque recuerden Una camioneta me impactó en la pierna De hecho me lanzó volando un poco Ya me reincorporé y seguí con la persecución Cuando este mando se acerca a mí Yo veo la oportunidad de decirle Oiga señor, no me siento bien ¿Puedo ir al médico? Esto conllevaba salir del turno como 10 minutos antes Para aprovechar Y ya me iba al médico un poco más temprano Pero resulta que mi mando venía a castigarme A reprenderme con horas de arresto A los policías no se arrestan precisamente con horas de arresto 12, 24 o 36 horas en una celda Como cualquier otro detenido por falta administrativa En la cual te privan de tu teléfono Te privan de, pues sí, como cualquier cosa De cualquier pertenencia personal Y de donde tienes que cumplir las horas Y cuando ya las cumples Sales y vuelves a trabajar O si bien son 36 horas Y trabajamos cada 24 horas Tienes que cumplir con 20 horas o 22 horas Luego ir a tu casa en esas 2 horas que te dejan salir Volver a trabajar Trabajar tus 12 horas Y después volver a la prisión preventiva No me estoy quejando de ese castigo Realmente nunca fui arrestado Siempre fui muy bien portado Mi expediente está bastante limpio Sin embargo, esta iba a ser la primera ocasión En la que me decían que iba a ser arrestado ¿Por qué? Pues resulta que cuando esta persona me atropella Y se da a la fuga Yo por el boicot de todo lo que ocurría Y por la distancia a la que esta persona estaba de mí Yo emprendí la persecución Para detener a la persona que atentó contra mi vida Sin embargo, yo no escuché por el radio A lo mejor porque se bajó el volumen por el impacto O por simplemente la adrenalina Que me habían dicho cancele la persecución Algo con lo que he estado bastante en contra durante muchos años De que vía radio operador te pueden decir No hagas esa detención No hagas esa persecución A pesar de que tengas a la persona que cometió el delito aquí Esta clase de prácticas es algo muy utilizado Cuando no quieren que detengas a ciertas personas que hacen algo Y se ha visto ampliamente utilizada Cuando vemos, literalmente vemos A alguien robando, disparando un arma de fuego O sabemos que alguien transporta una gran cantidad de droga Y te cancelan la persecución ¿Qué pasa con esto? Que al desobedecer una orden Vas arrestado Y al juntar tantas cantidades de regaños Entre comillas Puedes perder tu trabajo Por lo cual, por hacer tu trabajo Pues puedes perderlo Total, que a lo que venían Era precisamente a reprenderme por lo mismo Porque me habían dicho que cancelara dicha persecución Mas yo no escuché Pero yo le dije Señor, ¿sabe qué? Me siento muy mal Le cumplo con su arresto No me interesa Pero se lo cumplo otro día Porque ahorita me tengo que ir al doctor ¿Sabe qué? Ok, está bien Me dejó ir al médico Y pues me hicieron radiografías Me hicieron resonancia magnética Y resulta que al impacto del vehículo contra mi pierna Me había roto el ligamento Ligamento cruzado posterior O ligamento cruzado anterior Creo que se llama Y mis meniscos Tornaron como globitos Esto conllevó a que Bueno, la solución era cirugía Cirugía, sí o sí Y por mientras Se me brindó una incapacidad temporal Hasta el momento de mi cirugía La cual se iba a realizar Más o menos en un mes Durante este periodo de tiempo Yo tenía que ir a terapias Para más o menos ver la movilidad Ver el daño que había sufrido mi pierna Y todo eso ¿Pero qué pasa? Bueno, yo siempre he sido una persona físicamente activa Me gusta ir al gimnasio Me gusta correr Me gusta jugar fútbol Básquetbol Bolíbol Béisbol No le sé mucho Las artes marciales mixtas El boxeo Todo eso me encanta Entonces con una carta de mi ortopedista La cual estaba firmada por él Y aceptaba que podía seguir yendo al gimnasio Claro, haciendo ejercicios sentado Que me ayudaran a cargar las cosas Y solamente trabajando el tronco inferior Para no lastimar mis rodillas y mis piernas Pues yo seguía acudiendo Yo seguía haciendo ejercicio Yo quería seguir cuidándome Para seguir siendo un buen policía Pues fue en ese momento Que me di cuenta De que algo ya tramaban contra mí Porque cierta persona Cierto sargento Que yo también conocía Fue a tomarme fotos A escondidas Al gimnasio Fotografías Que pidiendo las cosas por favor Y gracias Logré conseguir Y bueno Las fotos probaban totalmente Lo que mi ortopedista pedía Casi no se va a ver Pero yo estoy sentado aquí En esta otra Nuevamente Y casi sin que se vea Yo estoy sentado aquí Y esta simplemente Es mi foto de perfil de Whatsapp Que tomé como un año y medio Antes de que Bueno, todo esto pasara Es una foto bastante vieja Con relación a los sucesos Pues resulta que estas fotografías Fueron más que suficiente Para determinar Que no estaba tomándome Mi incapacidad en serio ¿Y qué pasó? Que me regresaron A trabajar Con un ligamento roto Y con los meniscos destrozados Debo mencionar Que nuestro servicio médico Y el servicio Están ligados más o menos Por lo que si ven Que no cumples bien Con tu incapacidad Determinan que puedes Seguir trabajando Esto porque ha habido casos En los que servidores públicos Ya sean policías Bomberos Médicos Personas que limpian parques Personas que levantan la basura Cualquier servidor público A veces lo incapacitaban Y que hacía Se iba de vacaciones En esta clase de situaciones Se les quita su incapacidad Inmediatamente Y se les devuelve al trabajo Por hacer un mal uso De su incapacidad Pero pues yo simplemente Fui al gimnasio A hacer lo que el ortopedista Me decía Que podía hacer Ya a lo mejor Si estuviera haciendo sentadillas O caminando Pues sería bastante diferente Porque la lesión que sufrí Obviamente causaba Muchísimo dolor Y aunque es muy difícil de ver Esta es mi pierna Y traigo una rodillera especial Una rodillera De ligamento cruzado Precisamente Para caminar mejor Ya que mi pierna No se flexionaba De manera correcta Hacia atrás Lo que hacía yo Era levantar la pierna Y esa rodillera Lo que hacía Era cumplir el rol Del ligamento Jalando mi pierna Hacia atrás Total Que por esto Se me quitó mi incapacidad Y pueden pensar ¿Y así te devolvieron A trabajar a la calle? Pues no precisamente Al retirarme mi incapacidad Resulta que mi tarea Mi labor Muy importante Fue estar sentado En una banca de madera En los patios De la comandancia Viendo las unidades Así es Más o menos Un mes y medio Porque mi cirugía Se atrasó un poco Estuve sentado En una banca de madera De 7 de la mañana A 7 de la tarde Y de 8 de la noche A 8 de la mañana Viendo las unidades pasar Sentado Porque no podía pararme Si llovía Ahí me quedaba Si ese frío Ahí me quedaba Si hacía calor Ahí me quedaba Si había mosquitos Ahí me quedaba Eso también conllevó A que como me regresaron Al trabajo Ya no podía ir A mis sesiones de terapia Las cuales se aplazaron Hasta 2 meses después De mi cirugía Y durante ese transcurso Pasaron ciertas cosas Que denotaban Que simplemente No me querían Una de ellas fue Que uno de los mandos Aquel que me quería arrestar En primer lugar El día que pasó Todo esto Fue conmigo Y me dijo Que mi labor Estaba mal realizada Que mi tarea Y escuchen con atención Mi tarea Era recorrer Caminando Todos los patios De la comandancia Hilera por hilera De unidades Para asegurarme De que todo esté bien A la persona Que iba ahí a trabajar Con una rodillera especial Y con un bastón Porque también tenía un bastón De hecho Aquí lo tengo todavía Orden que por supuesto Rechacé Porque todo servidor público Tiene derecho A rechazar una orden Mal ejecutada Básicamente Mandándole a la chingada Y diciéndole Que estaba pendejo Junto con esto Vinieron otras cosas Un procedimiento habitual Para mostrar respeto A un sargento superior Es que cuando pase Y si tú estás sentado Te pongas de pie Y hagas el símbolo De honores Diciéndole Permiso señor Buenas tardes señor Hola señor Lo que sea Es una muestra de respeto Se hace aquí arriba Como dato curioso Cuando traes un tocado O traes gorra Se hace O casco Se hace con la mano arriba Pero si traes la cabeza descubierta No me la he descubierto Porque no me he cortado el cabello Se hace a la altura del pecho Como cuando saludamos A la bandera aquí en México Pues resulta que A pesar de que pasaban mandos Yo con todos Tenía las consideraciones A veces no alcanzaba Ni a ponerme de pie Porque lo que Maniobraba el bastón Y agarraba vuelo Para pararme Ellos mismos me decían No, no, no Tranquilo Ahí quédate Ya sé que me demuestras respeto Sigue con tu comisión ¿Qué quieres topito? Está fregando mucho Mordiéndome la pierna ¿Qué tienes topito hermoso? El estopito El mascapito Pues resulta que En una de estas Llegó un mando Que yo realmente no conocía Éramos 1600 elementos En ese entonces Ahorita ya serán 1700 a lo mejor Y bueno A él nunca lo había visto No conocemos a todos Los policías de toda la ciudad Ni a todos los jefes Por eso Muchos llevan De hecho Deberían llevar Barras de identificación De sargento En los hombros Pero él no las llevaba En el momento que él ingresa Bueno, yo lo saludo Buenas tardes compañero Y esta persona Y esta persona Ese sargento Me responde Y cito ¿Cómo que buenas tardes Hijo de la chingada? Ponte de pie Yo me quedé con cara de Ok, permiso señor Sin novedad los patios Todo en orden A lo que esta persona Me contesta A ver si es tu trabajo bien Porque cada vez que paso No te pones de pie Yo oiga Yo nunca lo he visto En mi vida Pero ándale pues Corre conductos Avisé de esto Y ya no volvió a pasar Pero ya se notaba Desde hace rato Que bueno Quieren romperte Quieren romper Quieren cansarte Cosa que a mi Bueno, no me iba a pasar Después de ese tortuoso servicio Por fin llegó el día De mi cirugía La cirugía fue bien Me pusieron el ligamento De una donación De una persona Que había fallecido Dos tornillos Tres grapas Y meniscos de gomita En mi rodilla No me quedó una cicatriz Muy grande Aunque eso sí La recuperación Fue bastante dolorosa Prácticamente pasé Nueve meses En cama Completamente Y seguido a esto Vinieron aproximadamente 70 o 75 sesiones De terapia Esto para recuperar La movilidad Para poder flexionar La pierna Literalmente Tuve que aprender A caminar de nuevo Tuve que aprender A subir escaleras Tuve que aprender A cargar mi propio peso Caminar derecho Y ni se diga Correr, trotar O saltar Era la cosa Más dolorosa Por la que jamás He pasado Y he sufrido Dolores considerables He sido cortado Apuñalado Me han golpeado Con barras de metal Con barras de béisbol Con los puños Entre varios Me he caído de lugares altos Se lo que es el dolor Incluso el impacto Del vehículo Que sufrí al principio No fue tanto Como toda la recuperación Realmente fue espantosa Y algo que me dolió Particularmente Pero aquí Fue que perdí Aproximadamente El 40% De la masa muscular De mi pierna Significa que una pierna La pierna De la cirugía La tenía muy delgada Pero muy delgada Y la otra pierna Pues sí se veía Como una pierna Más o menos entrenada Entonces fue Oye Para recuperar esta masa ¿Cómo le voy a hacer? Hago sentadillas Con la pierna mala Pero pues no puedo hacer sentadillas Porque es la pierna mala Y bueno Fue Eso es punto y aparte Pero sí me tomó Básicamente Hasta hoy Hasta hace unos cuantos meses Sentir las piernas Más o menos igual Y ya pasaron Tres años Pero bueno Dejando de lado Mi recuperación Que fue bastante dolorosa Larga y tortuosa Porque bueno Realmente una recuperación Así me habían mencionado Que tardaría seis meses Bueno conmigo Fue más o menos un año No de hecho Fueron 11 meses 20 días Casi el año Porque cuando cumples Un año de incapacidad Te dan la opción De pensionarte Cosa que obviamente No me iban a dar Porque bueno Prefieren que trabaje Con una pierna malita A bueno Pagarme El video continuará Con topito en mis brazos Porque está Muérdeme y muérdeme la pierna Entonces quiere Quiere atención Quiere atención Luego de que vuelvo a trabajar Casi un año Dos meses después De todo esto Me reciben con una Bonita carta De asuntos internos Asuntos internos Es la dependencia Interna de las policías Que se encargan De revisar los datos De abuso de poder Corrupción Robo de combustible Robo de insumos Ya sea armas Uniformes Botas Todo lo ilegal Que pueda ser un elemento Pasa primero por ahí Por esa instancia Por asuntos internos Quien determina Si es verdad o no Y debe pasar A una instancia penal O no A asuntos internos Van a ir todos los policías Eso se lo adelanto Hagas bien o mal Tu trabajo Siempre vas a ir Porque solo basta Que un ciudadano diga No me gustó Como me trató Lo vi comiendo Lo vi descansando Lo vi en la sombra Lo vi tomando agua Para que te manden A hablar ahí Ya otra cosa Es que cuando llegues ahí Te digan Te mandaron a hablar Por una tontería Este Platícame Como estuvo todo He acudido a asuntos internos Por abuso de detenciones Donde manifestaban Abuso de autoridad A pequeños angelitos Que portaban Armas de fuego Y grandes cantidades De droga Porque claro Una queja Es la forma más fácil De liberarse de la prisión Como también He acudido Para simplemente Verificar datos Preguntándome Si yo estuve En una detención De otros compañeros O si yo me encontraba Parado en un parque Haciendo un reporte Cosa que la mayoría O al menos en la totalidad De ocasiones En mi caso Pues salió que Pues no había nada En mi contra Ni había nada Por lo que proceder Hasta ahí volvemos O sea que sigo Con mi expediente Intacto Bueno pues Esta queja Fue precisamente De la señorita Que me golpeó Con su vehículo Quien manifestaba Que la había golpeado Que la había disparado Que la arrastré Con la unidad De la patrulla Que la traía Arrastrando yo Por el pavimento O sea Es que en serio Poco le faltaba Decir a ella Para decir Que le habían agarrado Los Zetas Junto con esto Yo fui a dar Mi contestación legal Junto con todas Las pruebas que tenía Pues de que esto No había sido así El expediente médico De la detenida La cual mostraba Que ella estaba bien Mi expediente médico El cual mostraba Que yo no estaba bien Las declaraciones De mis compañeros Que ayudaron Durante la detención La persona que Que me quitó El arma de fuego La cual también Fue detenida Y pues ahí estaba En la cárcel Y a grosso modo Básicamente lleve Todo esto Todo esto Es mi contestación Con todas mis pruebas Legales Con todas mis pruebas Pruebas tangibles Testigos Fotografías Videos Reportes De bueno Que mi detención Fue realizada De manera correcta ¿Por qué tengo tantos papeles? Porque Como siempre Una persona Que se dedica A delinquir Y refiriéndome ya A crimen organizado O bueno Malandros Siempre se van a quejar Siempre se van a quejar Entonces yo mismo Aprendí a hacer las contestaciones Porque cuando un ciudadano Se queja De un policía Pues De hecho Está en todo su derecho Está en todo su derecho Es gratis Recibe apoyo legal Recibe un abogado Me parece perfecto El problema es que Para los policías El hacer una contestación legal A esa queja No nos sale gratis No es durante nuestro tiempo de trabajo No tenemos asesoría legal Y básicamente Tienes que pagar 5, 10, 15, 20 mil pesos De un abogado Para que te asesore Y te haga la contestación Él Entonces Y aunque no soy licenciado En derecho Bueno Decidí aprender Cómo hacer mis propias contestaciones Pero dejándose un poco de lado Di mi contestación Llevé todas las pruebas Radiografías Incluso llevé Mi resonancia magnética En formato digital Es que me lucí Y creo que fue la mejor contestación Que he hecho en toda mi vida Y bueno Después de eso Pensé que ya no había pasado nada más Que todo estaba bien Resulta que después de Un año Más o menos Me mandan a hablar Pero ahora de Otra institución Esta se llama Consejo de Honor y Justicia Es donde los eventos Que pasaron por asuntos internos Llegan cuando se declaran Que pueden ser verdaderos Yo quedé completamente sorprendido Al ver que mis pruebas Habían sido pasadas por los huevos Por lo que Y nuevamente Me pedían hacer una contestación legal En este caso Si me asesoré De un abogado Quien básicamente Hizo lo mismo que yo hice Solo metiendo un poquito más De palabras rebuscadas Y un poquito más de texto Metimos más pruebas Metimos el GPS De las unidades Metimos cámaras de seguridad De la zona Si es que era posible obtenerlas Metimos más testigos Más elementos Que llegaron en mi apoyo E incluso metí Mis tres condecoraciones Porque soy un policía Triplemente condecorado Dos por acciones al valor Y una sencilla Que realmente es policía del mes Así como también Meter mi expediente Completamente limpio Después de hacer esa contestación Bueno me quedé un poco en ascuas Porque dije Oigan ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si te mandan a hablar? ¿Qué pasa si Bueno resulta que Que no te creen Que le dan la razón A la otra persona? Porque pasa muchas veces Y ya me dijeron compañeros Que bueno Te pueden regañar Te pueden suspender O ya en mayores instancias Te pueden despedir Aquí voy a hacer Un pequeño paréntesis Y es que el gobierno No tiene dinero Para pagar a las viudas Y viudos De elementos Que fallecieron Entonces Esto de suspender elementos Sin goce de sueldo Es como un comodín Para ese dinero Dárselo a las personas Que perdieron a sus parejas A las viudas Y a los viudos Pero eso puede ser tema Para otro video Yo al final Me quedé con la idea De que ya todo iba a salir bien Con la contestación Del abogado No veía algún problema En todo lo que él escribió No veía ninguna fisura Lo que él puso Vaya había cosas Que yo ni siquiera sabía Se fue artículo por artículo De por qué mi actuar fue bueno De por qué el procedimiento Se realizó bajo el concepto Del legítimo uso de la fuerza Porque cabe mencionar Que para arrestar a esta persona Que me impactó con su vehículo Solo fueron necesarias dos cosas Mis manos Y mis candados de mano También conocidas como esposas No fue necesario Ni mi bastón policial Ni el gas pimienta Y mucho menos mi arma de fuego Además de que estaba yo solo Tratando de reñir Con 10 o 12 personas Por lo que el uso de la fuerza Pues fue el correcto Torcer Causar dolor Poner el candado Guiar el candado Junto con la articulación E inmovilizar la otra mano Lo de toda la vida Lo de cualquier persona Que vas a detener Y la detención la realicé así A pesar de que la persona No se estaba dejando arrestar Me rasgoñó la cara Me quería picar los ojos Pero pues era una señorita Yo era más grande Y más fuerte que ella Tenía que tratarla con cuidado Y a pesar de que si Los candados de mano A pesar de que no quieran Y la gente se queje Causan dolor Son aros de metal Tienes que guiarlos Para que no le lastime tanto Y al ponerlos Van a doler No son pulseras Al pasar más o menos 8 meses De realizar esa contestación Me mandan a hablar Para darme la resolución De todo lo que pasó Y aquí es donde Todo se va a la mierda Pero bueno ¿Qué pasó con la queja De la persona? Vamos a dejarla en pausa Porque aparte Aparte de denunciarme Claro como un servidor público Lo cual está en todo su derecho Y ya la institución Se encargará de De ver si es cierto o no También me denunció De manera penal Esto quiere decir Una denuncia real En fiscalía Para esto hay un departamento Que igualmente Se encarga De las denuncias En contra de servidores públicos ¿Por qué? Porque a los servidores públicos Se les condena Así Así de plano Con el doble De condena En años o meses En prisión Por eso llevan el caso ellos ¿Qué pasó con esto? Las mismas quejas Literalmente Que la habían agredido Que la habían disparado Que casi explota Que lo de siempre Hice mi contestación De hecho llevé Literalmente copié Y llevé la misma contestación Y a los tres días Me dieron la resolución De que el caso Había fallado A mi favor De que bueno Era una tontería Lo que estaban manifestando Pero bueno Dejando de lado Que una institución Penal Jurídica Me dio la razón Y la cual No está ligada Para nada Con mi corporación Tocó esperar Entre ocho y nueve meses A que me dieran La contestación Por parte de lo que Llamé honor y justicia Y la respuesta Claro que no me gustó Para nada Ya que el caso Falló a favor De la señorita Que me agredió Quedando como resolución De que yo fuera cesado De mis funciones Y fuera expulsado De la corporación Ojo Pero con la opción De poder pagar Más o menos Unos 40 50 mil pesos De un abogado Para ver Si me podían Reinstalar Para ver Si podían revisar De nuevo el caso Para ver Si yo tenía razón Al final Dándome también La idea De llevar de nuevo Todo mi caso Penal Como prueba De que como es posible Que una institución Penal Jueces Se den cuenta Que esto fue una tontería Pero en la corporación No se den cuenta Y es por un sencillo motivo Esta persona Era conocida De ciertos sargentos Y de ciertas personas En las esferas De gobierno Así es Que bonito mi México Y aquí no acaba la cosa Se me obligó A firmar Una renuncia Pero Sierra No te pueden obligar A firmar renuncia Yo sé Yo sé Estoy completamente consciente De eso Yo quería Bueno Corranme Corranme Yo estaba para ese punto Encabronado Con la corporación Saben que ya no quiero estar aquí Corranme Denme mi liquidación El problema es que hay dos opciones Pero antes Tienes que meter un juicio De dos años Para ver si te liquidan Porque las prestaciones de ley La corporación de la policía Se las pasa por los huevos Y después Y si ganas el caso Después de dos años De no haber recibido Ni un peso Se te quema En algo llamado Plataforma México Esta es una plataforma De donde estuvieron Todos los servidores públicos O todos los trabajadores públicos Y quedas permanente Fichado Como una persona Que no es de confianza Cosa que si tú quieres Conseguir otro trabajo En lo que sea En lo que sea Vas a tener ahí tu marca De que no eres de confianza ¿Por qué? Porque pediste tu liquidación Y por otro lado Si renuncias voluntariamente Se te da tu finiquito Y ya Y váyase Que por cierto Y no les voy a mentir ¿Quieren saber cuánto me dieron De finiquito Por 7 años de servicio De la policía? Ni más Ni menos Que 25 mil pesos Mexicanos Así es Eso valieron 7 años de servicio Cicatrices Sueño Hambre Servicio Desveladas Trabajar Por querer trabajar Detenciones Fuera de tu horario laboral Eso fue lo que valió Afortunadamente Y de manera legal Ya conseguí Que se me pagara Mi finiquito Como debía ser Con una cantidad de dinero Que no mencionaré Cantidad con la que Posteriormente Quise pagar un abogado Para ver si podían Reincorporarme a la policía Luego de ver De que todo el caso Pues había sido Una completa tontería Llevando como pruebas Aún más cosas Que almacené En todo ese tiempo Pero resulta Que no puedes O aceptas el dinero O a ver Si te pueden reincorporar Obviamente Desde cero Perdiendo tu antigüedad Tus quinquenios Tus bonos Y tus condecoraciones Por lo que decidí ¿Saben qué? Yo ya no quiero volver Porque no puedo querer Una corporación Que no me quiere Y no me valora Para esto Y para el final De todo este proceso Justo antes De que yo firmara Mi renuncia Se abrió un departamento De abogacía Dentro de la corporación Que buscaba precisamente Defender a los elementos Pagando poco dinero Por un abogado Y quienes a quien yo Cuando fui a pedirles ayuda Me dijeron Directamente Que por parte De ciertos mandos Ellos no tenían Autorizado ayudarme ¿Qué significa esto? Que los familiares Policías Sargentos Superiores a mí Familiares De la persona Que detuve Por agredirme Y dejarme con consecuencias Permanentes En mi pierna Pues no me querían ver En la corporación Y querían que perdiera Mi trabajo Cosa que lamentablemente Lograron Afortunadamente Esto me abrió los ojos A un mundo Muy diferente Muy grande Porque nos encerramos A Es que yo no me hace Ser policía Yo no me hace Ser guardia Yo no me hace Hacer rondines Yo no me hace Hacer detenciones Y no es cierto Nos encerramos En eso Y sabemos hacer Muchas cosas Luego de salir De la policía Trabajé en un hotel Trabajé con insumos médicos Y ahorita Precisamente Me estoy dedicando A lo que también me apasiona Que es crear contenido En YouTube En Twitch En TikTok Y me da para comer Y me da para vivir Por lo que no sé Si agradecerlo O no agradecerlo Porque de estar Aún en la corporación Seguiría batallando Con bastantes cosas No valoraría Bastantes cosas Dormir 8 horas Comer 3 veces al día Estar con mi familia Son cosas Que hace 7 años No hacía Esta va a ser Mi primera navidad Con mi familia Estoy hasta emocionado Porque no sé Que se hace en navidad Yo solo sabía Ir a trabajar En navidad Entonces Siempre hay que ver Las cosas positivas En lo negativo Y en este caso Pues eso es lo que pasó Como la corporación Me dio la espalda Como me apuñalaron Como me sobajaron Y me trataron mal A una persona lisiada Que de hecho Aún no me recupero Al 100% Pero bueno Pues no es suficiente No es suficiente Para tratar de mermar El progreso de una persona Siempre y cuando le eches ganas Y afortunadamente Eso también me da La oportunidad De brindarles Mucho más contenido A ustedes Porque como dije Ya no estoy ligado A los contratos De no denigrar A la corporación Por lo que Si quieren preguntar Cualquier cosa mala De la policía Yo les contesto Con gusto Esa fue la historia De por qué renuncié A la policía O por qué me renunciaron A la policía De manera obligatoria Me sobajaron Me sobajaron Como persona Me humillaron Me denigraron No hicieron válidos Mis derechos humanos Y me hicieron perder Mi trabajo Sin importarle Si mi familia Comía o no Todo esto pasó En la ciudad de Chihuahua En el estado de Chihuahua En México Y de hecho Me han preguntado Algunos compañeros Y otros amigos Incluso personas Aquí en el medio Que si me gustaría Entrar a otra corporación Digamos estatal Marina Guardia Nacional Al Semar Y realmente no He visto muchas cosas He visto muchas cosas Y me he dado cuenta Que hay pus En todos lados Y prefiero Dedicarme a esto Que me encanta Y bueno Ya les debí Este video Hace bastante Espero poder llenar Sus dudas Con lo que pasó Al respecto Y si les quedó Alguna otra duda Déjenla en los comentarios Yo se las contestaré Con gusto Por supuesto Mi objetivo Tampoco es decir La policía Los militares La marina Son el diablo No te metas No Si tú tienes La vocación De servir Y quieres ser parte De las fuerzas armadas Y servidores públicos Hazlo Sé el cambio Sé la persona diferente Pero también quiero decirte Que si tratas de ser La persona diferente Si tratas de ser aquel Que quiere cambiar Las cosas para bien Va a ser difícil Va a ser muy difícil Ya viste que pasó Por lo que espero Que llegues más preparado A las filas Luego de ver este video Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy Yo soy Sierra Y me despido Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Más contenido bélico Y fotos de perritos Y mi canal de Twitch Donde me gusta jugar Con ustedes Y cosas en máxima dificultad Esquivo 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 Pan comido gente Pan comido güey Con galletas Saladas Horneaditas Les mando un saludo Y un abrazo enorme A los sargentos Del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tu también Debes hacer parte De la tropa Y apoyarme De manera más directamente Da click en el botón azul De unirse Al lado del botón De la suscripción Y obtén beneficios Especiales Como también Estas hermosas insignias Al lado de tu nombre Y emotes personalizados Nos vemos Adiós Adiós Adiós